¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa a los mejores deshumificadores de Amazon. Por otro lado, tendrás el enlace de Amazon del Secotech Big Dry 4000 Expert en la descripción y en el primer comentario para que lo conozcas mejor. Una de las marcas más comerciales del momento llega a ofrecernos este modelo que dispone de un diseño innovador y moderno, el cual se encuentra disponible en color negro y blanco. El equipo cuenta con una capacidad de deshumificación de hasta 10 litros por día y pone a tu disposición un depósito de agua extraíble con una capacidad máxima de 2.5 litros. Proporciona una gran cobertura de hasta 105 metros cúbicos por hora y es ideal para estancias con unas considerables dimensiones de hasta 40 metros cuadrados. Gracias a su conectividad Wi-Fi podrás sincronizar tu smartphone con el equipo para controlar cada una de sus funciones, aun cuando te encuentres fuera de casa para mayor comodidad. A su vez te permite ajustar el nivel de humedad al deseado entre 40% y 80% para adaptarse a diferentes necesidades. Por otra parte, dispone de una pantalla LED a través de la cual podrás visualizar tanto la temperatura como el nivel de humedad en la habitación. Entre sus desventajas podríamos decir que este modelo cuenta con una capacidad de deshumificación algo baja, en comparación con otros modelos similares, aunque dispone de una buena relación calidad-precio, por lo que sigue siendo una opción que puedes considerar. Otra desventaja podría ser que su depósito de agua cuenta con una capacidad algo baja, por lo que será necesario mantenerte atento para vaciarlo constantemente y evitar que termine desbordándose. Otra desventaja podría ser que su depósito de agua también cuenta con una capacidad baja, por lo que será necesario mantenerte atento para vaciarlo constantemente y evitar que termine desbordándose. Entre sus ventajas podemos encontrar que dispone de un económico precio que ni siquiera logra superar los 140 euros o dólares americanos, por lo que resulta una opción bastante accesible para quienes disponen de un bajo presupuesto. Por otro lado, cuenta con una muy buena puntuación de 4.3 estrellas de 5 en Amazon, lo que garantiza la buena experiencia de uso que le ha ofrecido a la mayoría de sus compradores dentro de esta plataforma. Otra de sus ventajas es que gracias a su función de conexión Wi-Fi, podrás controlar el equipo de forma remota tanto dentro de la casa como fuera de ella. Recuerda que si quieres echar un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, adictos a las compras. Siempre gracias por ver el video completo. No olvides suscribirte. Saludos.